A partir de las seis de la tarde de este miércoles cerraron sus puertas los negocios ubicados en distintos barrios de la capital en cumplimiento con el nuevo horario del toque de queda implementado por el gobierno para reducir la propagación del COVID-19. Nuestro compañero Wilkin de la Cruz nos tiene los detalles desde el sector Cristo Rey. Adelante Wilkin, buenas noches. Muchísimas gracias, Yenet. Muy buenas noches también a Nairobi. Efectivamente, a partir de este momento quedan dos horas de libre circulación para la población llegar a sus casas luego del nuevo horario establecido mediante el toque de queda por el presidente Luis Abinader con el decreto 349-2021. Este miércoles, durante un recorrido de noticias SIN, se pudo contactar que la mayoría de los negocios cerraron sus puertas alrededor de las seis de la tarde, tal como establece el nuevo decreto dictado por el Jefe de Estado, el cual establece que de lunes a viernes el nuevo horario es de seis de la tarde hasta las cinco de la madrugada y los fines de semana, sábados y domingo, desde las tres de la tarde hasta las cinco de la madrugada, en ambos casos, con libre tránsito de tres horas. Igualmente, en algunos negocios se observó a la población haciendo pequeñas filas para adquirir alimentos. Algunos están de acuerdo con la nueva modalidad implementada por el Jefe de Estado para reducir los niveles de contagio del toque de queda y otros se quejan porque supuestamente el tiempo no es suficiente. Escuchemos. Los tigres ni el diablo los amarran. Tú vienes aquí a las ocho y no hay una bebedera del diablo. Porque un día te ponen un toque de queda y después al otro día otro es diferente. Tú no sabes cómo tú, no saben cómo tú lo vas a esperar, cómo está tu situación. Ahí tienen que poner manos duras y con él los famosos testeos, esos grupos que se forman ahí, eso hay que meter manos. Pero también tiene que tener otra flexibilidad por otro lado, porque los que andamos buscando el peso, pasamos trabajo, lo que tenemos familia. Imagínate, tiene que ser a los comercios, los colmados, los supermercados tempranos y uno saliendo a la misma hora del trabajo. O sea que, mira, no se puede comprar. Este nuevo horario de toque de queda fue establecido por el presidente en 25 provincias donde la positividad de COVID-19 es de las más altas. Esta noche a las 10 en la emisión estelar de Noticias S&N, veremos cómo están algunos barrios de la capital. Ginette y Nairobi, pasamos al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!